DJ Pablo, súbelo, súbelo, que esto es vida nueva, Funky Town Music Súbelo, grítalo, no dejes que esto pare Levanten las manos, si el gozo a ti te invade Vengo hoy con mi flow, que todo se prepare Si tú sientes lo que siento y estás activado, sube las manos y volvete a mi hermano Let's go, súbelo, grítalo, no dejes que esto pare Levanten las manos, si el gozo a ti te invade Vengo hoy con mi flow, que todo se prepare Si tú sientes lo que siento y estás activado, sube las manos y volvete a mi hermano Let's go, voy para adelante, con el apoyo del gigante Que el enemigo se me mantiene distante, el legatuto pero es muy relevante Porque lo que es lo que es no es nada de interesante Y es que yo soy un ministro y un cantante, que realmente no me engaña el consultante Si se tire contra mi, ya que se aguante, porque aunque me robiense yo tengo que me levante Yo tengo un gozo que no tiene fin, es que sí que lo prefiero más que beber fin Lo disfruto natural si es por cierto clean, no es con el perreo porque yo no soy rintintín Yo no muerdo ni ladro, pero cuando hablo es con autoridad como el apóstol Pablo Yo no soy un caballo, esos están en el establo, pero tengo en la carta de mi piega el mismo diablo Así que subenlo, grítalo, no dejes que esto pare Que levanten las manos, si el gozo a ti te impone Yo vengo hoy con mi flow, que el gozo se prepara Si tú siento lo que siento ya estás activado, subo las manos y volvete a mi hermano Sigo firme enfocado en la meta, tengo de mi lado el alma secreta Yo no ando con metras, pero en mi libreta te escribo la letra que tu corazón te penetra Estoy en claro que no viene de mi, que no se trata de mi, que no fue hecho por mi Que aunque fluye por mi, y quizás salga de mi, la gloria es para que te dio la vida por mi Hay gente que quiere aguantar y detenerme, pero sigo porque mi padre siempre viene a defenderme Por no importa que el tamaño de los que vienen para atacarme Podrán pirarme, pero no podrán tocarme, porque gratan y tratan, pero les bicheo Yo sigo tranquilo, yo no reúleo, prefiero la vida sin el pitoleo Andando con grito es que yo me ranqueo, ya Súbelo, grítalo, no dejes que esto pare Levanten las manos, si el gozo a ti te impare Vengo hoy con grito, que todo se prepare Si tú sientes lo que siento ya estás activado, subo las manos y volvete a mi hermano Vengo azotando como un ritmo extrañerao, dicen los palos que venimos activado Con calmona pero siempre motivado Y estamos ranqueado Vengo azotando como un ritmo extrañerao